¡Buenos días, cuchoflatillas! Bueno... Ha venido la compra. Y da la casualidad de que estoy yo solo despierto y me va a tocar colocarla a mí entero. La vida es muy injusta. Mira, tengo demás fotos en la nevera. No sé si les habéis visto. Mira, yo de joven. ¿Qué? ¿Compeñé en el rito? Ah, mi... ¡Muy! ¡Aleo! Buenos días Cotoplatillas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, nosotros se ha llevado la compra hace un rato, le ha recibido llenado porque Martina y yo estábamos dormidas en la cama, no sé a quién habrá venido, sobre las 9, ¿no? 10. 10, sobre las 10. Y bueno, tengo justificaciones, yo me voy a dormir súper tarde, pero bueno, así que ahora estamos colocando la compra. Ahí está Jonathan. Ya he hablado. ¿Ya has hablado? ¿Ya has colocado la compra? ¿Qué es esto? Ah, lo del juguete. El juguete diabólico de Martina. No me ves a la boca porque me huele el bozo. A ver, pero me quedaba de este todavía. ¿Estará bueno? Sí. ¿Qué te pasa? Pues nada, yo que sí, me tengo que ir ya a trabajar a casa. ¡Qué divertido! Todavía te queda. Preocupado porque se va a tener que ir a trabajar todavía. O sea, las 11, las 11 menos 20 y hasta la 1 y media por ahí no te vas. Todavía queda. Lo que pasa es que cuando estás de tarde se aprovecha muy poco y más si es sábado el día. Luego está de mañana y se queja de que está de mañana porque tiene que madrugar. Es que este chico se queja de todo. Yo me voy a tomar un yogur de estos de fresa de 0%. Ya sabéis que por la mañana yo la leche no somos amigas y tampoco soy de desayunar mucho porque no me entra. Así que eso. Eso es lo que voy a desayunar. ¡Martín! ¿Qué haces, hija? ¿Y tú jugues a diabólico? Es como gatea. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué viene, qué viene! ¡Toma! Yo te lo compré con toda mi buena intención. ¡Di hola! ¡Hola! Con la manita. ¡Martín! ¡Hola! ¡Martina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Muy guapa! ¡Cajita bonita! ¡Uy, está súper entretenido jugando con la niña! Martín, va por el otro lado. El otro lado. Mira, por aquí. Todavía es muy pequeña, Jonathan. Ya, pero bueno. La intento como. Así. Bueno, cuchifletillas. Pues ya hemos recogido. Ya hemos comido tanto Jonathan como yo. Y nada, ahora estoy dando de comer a Martina. Que hoy está comiendo lentejas con verduritas. O lentejas estofadas. Como le llaméis vosotras. Que le encantan, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ahora voy a ver si le echo un rato a dormir la siesta. Para que yo mientras pueda recoger la cocina tranquilamente. Y también quiero poner una lavadora. Y luego ya pues cuando se despierte seguramente vayamos a dar una vueltecita al parque. O hacer algo. Porque hace un buen día. Hace sol, pero hace fresquito. Entonces no hace ese calor o bochorno que hacía este tiempo atrás. Es que yo creo que junio y julio ha sido lo peor de lo peor. Chufletillas que os tengo que pedir perdón porque es que no he podido grabar nada, apenas nada, de esta mañana y mediodía. Porque hemos ido deprisa y corriendo todo el rato para arriba y para abajo. Y es que hemos tenido que colocar la compra, hemos recogido la casa, he hecho la colada y la comida y de todo. Y nada, que no nos daba tiempo porque Jonathan entraba a trabajar hoy pronto por la tarde. Y a la una y media ya tenía que estar yéndose para el trabajo. Así que nada, luego lo que he hecho ha sido dormirle a la siesta a la peque. Porque si no luego no hay quien la aguante porque ella siempre se tiene que echar su siesta. Y cuando se ha despertado de la siesta he dicho venga vamos a vestirnos, vamos a bajar a dar una vuelta. Y últimamente lo que estábamos haciendo por las tardes es bajar al parque este que habéis visto en mucho blog. Que está cerca de nuestra casa y es hacer como una especie de picnic. Me bajo la merienda mía y de la peque y nos traemos unas toallas para sentarnos en el césped y le traigo sus juguetes. Y estamos en el aire libre, ella se lo pasa bien con sus juguetes. Ve a otros nenes y no estamos en casa agobiadas. Es que si luego estamos todo el rato en casa pues la peque se pone muy pesada, se pone muy tontorrona. Y si es que es normal, si es que... Ya hemos llegado, ¿verdad cariño? Ella está colocando mamá en los juguetes. ¡Mira! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¿Cómo baila mi niña? ¡Ole! A ver... ¡Ole, ole! Hay una señora, ¿vale? Que no sé si la podéis ver. Está por aquí. Y está hablando a los gatos. Pero en plan... ¡Qué guapa estás hoy! ¡Estás constipadilla! Es que te noto rara. Llama a Blanqui. Es súper rara. Hombre, está bien que venga y le traiga comidita a los gatos y eso. Aunque hay gente que está en contra porque dice que se reproduce más en los parques y tal. Y que van hacia por los patos y tal. Pero a mí me parece bien. Porque pobrecitos. Pero... La mujer les habla como si fuesen sus hijos. Os lo juro, de verdad. ¡Qué guapa estás hoy! Blanqui, no sé quién. Me da así, te lo juro. Ahora le está diciendo... ¡Has comido ya! ¡Has comido ya! ¡Te has quedado bien! Me parto. ¡Has comido ya! Bueno, cuchifletillas, me gustaría contaros algo, me gustaría ahora hablar más de tú a tú. Últimamente, en estas tres últimas semanas o así, no he estado pasando por uno de mis mejores momentos, por así decirlo. Estoy bien ya, estoy 100% con energías positivas y renovadas. Pero como muchas que sabéis que me seguís por Instagram, mi abuela se puso mala en agosto y estuvo unos dos días ingresadas. No es nada, ya está perfectamente, le han hecho todas las revisiones que ya tenían que hacer y está fenomenal, así que no os preocupéis porque ha pasado todo. Pero tuvo un catarro que se curó mal y acabó en neumonía y bueno, pues la tuvieron que ingresar, hacerle una placa, análisis de sangre, rayos y todo este tipo de cosas. Para descartar cualquier cosa y tenerla en observación, porque sí que es verdad que una neumonía es algo importante si no lo curas. Pero ya está fenomenal, genial, genial. Así que nada, también daros gracias desde aquí a todas las personas que os preocupasteis por mi abuela, que nos escribisteis cosas muy bonitas. Y que yo le agradezco, pero sí que pasé mal porque, puf, yo no sé ahora mismo en mi vida qué haría sin mis abuelos. Para mí mis abuelos es prácticamente toda mi familia. Es lo más importante para mí junto a Martina, obviamente, y a Jonathan. Mis abuelos son todo, son mis abuelos, mis amigos, mis padres. Es que, no sé, para mí mis abuelos lo son todo. Entonces, ahora mismo me sería muy difícil replantearme una vida sin ellos. Así que nada. Luego también se juntó con que me afectaban mucho los comentarios malos en YouTube. No los malos, sino los que iban con maldad, los que te ponen para hacerte daño, que no es una crítica constructiva, porque yo entiendo que yo me expongo en YouTube. Yo estoy exponiendo, por así decir, parte de mi privacidad, porque yo obviamente no grabo las 24 horas del día en mi vida, pero sí que grabo parte de mi privacidad. Pero yo pienso que siempre que sea una crítica constructiva y una crítica con respeto, pues yo la voy a dejar, yo no la voy a borrar. Yo siempre las contesto, siempre contesto a todos los comentarios. Pero una crítica que va con maldad, que va a hacer daño, que va con insultos, pues he llegado a la conclusión de que no me voy a llevar más sofocones ni nada, porque esa persona lo único que quiere es hacer daño. No va a entrar en razón por mucho que yo le diga o exponga mis argumentos, no va a entrar en razón. Así que esas personas van a ser bloqueadas y van a ser eliminadas el comentario, porque no voy a perder mi tiempo, ni voy a perder mis ganas, ni mis ánimos por esa persona que es lo que realmente quiere. Y bueno, es mayormente eso. Estaba como un poco así plof y como se juntó todas ciertas cosas que estaban mal, pues yo creo que como que me agobié, como que me vine un poco abajo. Luego, también, no sé, a veces creo que plasmamos demasiado las youtubers, sobre todo las que somos bloggers, como que la vida nos va fenomenal, como que todo es guau, es genial, no tenemos problemas. Y no es así. O sea, todo el mundo tiene problemas si no es en el trabajo, es con su familia, si no es con su marido, es con sus amigos. Es que, o sea, todo el mundo tenemos problemas. Cosa que es buena en nuestra vida, también el tener problemas, el reflexionarlos. Y las cosas malas hacen que veamos las cosas buenas y positivas de otra manera. Yo, obviamente, tengo de vez en cuando mis problemas con Jonathan. La verdad es que Jonathan y yo nos complementamos muy bien porque somos muy diferentes. Yo tengo un carácter muy impulsivo, un carácter muy fuerte y él, todo lo contrario, él es más relajado. Aunque cuando se enfada, se enfadea. Y es así, ¿sabes? Pero... O sea, todo el mundo tenemos nuestros problemas o discutimos con nuestra familia por alguna cosa o por cualquier tontería. A veces nos despertamos con el pie torcido. Obviamente, no voy a grabar cuando voy a discutir con Jonathan o cuando me enfado con mi abuela porque, yo qué sé, por cualquier tontería. Pero todo el mundo tenemos nuestros problemas y es que quien no lo diga es que es mentira. Hasta los más ricos y hasta los más felices tienen que tener sus problemillas. Pero luego veo a esta cosita de aquí, que es lo más bonito que me ha dado a mi vida. Y digo, pero Tamara, ¿cómo te vas a quejar si tienes lo mejor de la vida? A esta cosita preciosa. Hola. Buena. Y es que me tengo que sentir en realidad afortunada de la vida que tengo. Hola. Tío, hola, las chubletillas. Hola. Mi niña. Hola, 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 hola. Chicas, no os podéis imaginar lo que esta niña ha aprendido a hacer durante este mes. O sea, este mes ha sido en el que más cambios drásticos ha dado y el que más cosas ha aprendido. O sea, vamos, impresionante la verdad. Impresionante. Estoy pensando haceros una actualización de las cosas que he aprendido o los avances que ha habido desde los 6 a los 9 meses. Porque la verdad es que es para alucinar todas las cosas que se ha de hacer y las cosas que aprendí en poco tiempo. Qué rápido creces, hija. Quédate pequeñita. Quédate pequeñita. Quédate pequeñita. Que entre nada vas a cumplir un año. Y parece ayer que fui corriendo al paritorio. Música Música Bueno cuchofletillas, pues para acabar el día ya Nos toca hora del baño Después de lo que ha jugado En el césped, en el parque Y todo Más lo de esta mañana Que ya como gatea se arrastra por todos los lados La tocaba un buen baño Y así también acabamos el día Pues eso, jugando En la bañera, cansándonos más aún Y como le encanta la sillita Esta que es para Para meterles en la bañera Que te viene con una mesa de actividades En la que tiene luces, canciones Y también te viene El pingüino este que echa agüita Que está genial a ella La verdad es que le encanta Pues ya se acaba de cansar Acabamos de jugar al día Que yo creo que ya ha estado bien De tanto jugar por hoy Que ya nos hemos cansado bastante Y esta niña ahora en cuanto La aclare el pelo y el cuerpo Que está ya enjabonado La de un buen masajito Con la cremita corporal Y la meta un biberón Va a caer rendidita Rendidita esta niña Porque No para Y además Tienes cinco brazos Ojazos Que tienes en esos ojazos Que te voy a comer la cara Te voy a comer la cara De lo bonita que eres Ayúdame 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 ¿Y qué más? ¿Qué te han dicho los nenes en el parque? A ver Cuéntame Al final cambio de planes No estamos en casa cenando ni nada Nos han llamado Roberto y Natalia Para venir a su casa A jugar A todo un clásico Que seguro que vosotras lo habéis tenido de pequeños No ¿Aun No? ¿Por qué? Te daño en toda la vista ¿Eh? Porque esto es de muy Muy Antiguo Joder Pero hay gente que tiene nuestra edad Que me ve Solo te digo Que odio cuando me ponía Sorry Mario The Princesses of the Castle Que hija de puta Mirad que consola es A ver Es que se ve súper oscuro Es la Esa es la Super Nintendo Sí Yo tenía la Super Nintendo No 64 Que era ya Que yo era una rica Y on fire Me va a comprar a mis padres por navidad Mira como se ve Que gráficos Abre la caja y todo Es retro ¿Vale? A mi me mola un montón Toma Es más feliz con una caja Está ahí Mira Oh Que está muerta de sueño Ya hemos cenado Y hemos dejado nuestra huella En casa de los Adeva Para que nos tengan muy presentes Durante toda la semana Vámonos Jonathan Nos vamos Que esa niña se muere el sueño Nos vamos Es que me quede claro Mañana te llevas a Juni a jugar a fútbol ¿No? Me lo voy a pensar Y luego te lo llevas a Pinto Si meto un gol No sé cómo va a cerrar Pero a lo mejor Lo celebro Quítate la camiseta Y escríbete Te quiero Tamara No hombre Porque no lo va a ver nadie No sé Haga una foto a la Adeva A dormir ya Ya se toca la oreja Eso es que se va a dormir Esta mantita ¿De quién es? Sí La regalasteis vosotras Antes de que naciese Antes de que estuviese concebida Por su mes antes Por mi cumpleaños Sí Con su tía favorita Se iba a otra pista Que está alta A otra pista No, a un parque infantil Como se quieren Mira, se han enamorado, Joni Queremos un primo Queremos un primo Bueno, a llorar Lochi Acasiti Voy a llegar a casi Y me acercate Bueno, cuchofletillas Pues ya hemos llegado a casa Así que nos vamos a ir a dormir Bueno, a dormir yo no Pero Martina la voy a cambiar Y a dormir ya Porque tiene que estar Reventada de todo el día No hemos parado Ni un segundo Así que Tiene que estar ya Cansadita Jonathan También se va a ir a dormir Porque Hoy ha trabajado Así que estará cansada Y aparte de que mañana madruga Para irse con sus amigos A jugar a fútbol Y yo me voy a quedar Editando el vídeo Para que lo tengáis En esta semanita Para ponerme al día Y nada Pues eso Que Jonathan no está Porque Es un personaje Jonathan es un personajillo Y se ha olvidado El móvil En casa De los Adebis Ha tenido que dar la vuelta E ir a por ello Así que Ya viene Mírate Que es un personajillo Que te has olvidado Las llaves No El móvil Las llaves Las llaves Las llaves No saben directamente Donde las tienes Si las tiene en el bolso De la niña O no Así que bueno El caso es que Nos vamos a ir a dormir ya Que Muchas gracias Por estar otro día Más con nosotros Que Un besito Muy 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 grande Y nos vemos El próximo día Mua